El envejecimiento es un proceso natural que aparece en las personas aproximadamente a partir de los 35 años y que en el rostro se evidencia la aparición de los surcos o arrugas, nazos labiales, la caída de la mejilla y la flacidez del cuello. Las causas del envejecimiento facial son tres. La primera es la disminución de colágeno de la piel. La segunda causa es la disminución de la grasa facial y la tercera causa es la relajación de los ligamentos de sostén. Para revertir las causas del envejecimiento facial, el día de hoy vamos a tratar el tema de lifting facial con cicatrices cortas y tratamiento de los ligamentos de sostén. Yo soy el Dr. Walter Rodríguez, miembro de la Sociedad Peruana de Cirujanos Plásticos y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. La técnica del lifting facial implica la reposición de los tejidos en su posición normal. Esta técnica durante muchos años ha evolucionado. Anteriormente eran unas técnicas donde se trabajaba en planos más profundos, los pacientes tenían más complicaciones, más cicatrices y la recuperación era de mayor duración. Actualmente hay una tendencia de ser las técnicas menos invasivas, hacer un rejuvencimiento superficial para que nos permita obtener buenos resultados y tener menos complicaciones y una rápida recuperación de nuestros pacientes. Esta es una paciente de 60 años, como ven acá, se ve ya los signos de envejecimiento, tanto en la parte de los párpados superiores, en los surconazos labiales y la flacidez que existe a nivel manibular y a nivel del cuello. El lifting facial es recomendable, breve evaluación del especialista, a partir de los 45 años. Esta técnica va a servir para contrarrestar los signos del envejecimiento. Al ser una técnica novedosa, se trabaja en los planos superficiales y las complicaciones son mínimas. De todas maneras, el paciente queda en observación 24 horas hospitalizado y luego se dan las indicaciones y los controles a su domicilio. Entonces, esta técnica va a servir para corregir la parte de los pómulos haciendo un elevamiento de la zona de los pómulos mediante este sostén de los ligamentos. Aquí tenemos la corrección de la mejilla, llevando hacia arriba en forma vertical y corrigiendo al mismo tiempo el cuello. De esta manera recuperamos el contorno facial que necesita. Nosotros como profesionales ofrecemos seguridad a nuestros pacientes de tal manera que las intervenciones lo realizamos en la clínica Providencia que es una clínica moderna con tecnología de punta y nosotros contamos con un personal especializado y con experiencia con dos cirujanos plásticos más, tres anestesiólogas y un cardiólogo para poderle brindar la satisfacción a nuestros pacientes. Acá observamos a la paciente después de dos semanas de posoperatorio que la paciente hemos recuperado su contorno facial en la zona de los pómulos, en la zona de la mejilla y en la zona del cuello en una forma muy natural. Creo que este es un buen resultado para nuestros pacientes con esta técnica. Después de realizarse el listo infacial a nuestros pacientes nosotros recomendamos para un mejor mantenimiento el tratamiento con láser fotona que es un tratamiento no invasivo que va a servir para dar mejor calidad de la piel mejor tersura a la piel de nuestros pacientes. A todas las personas que están interesadas en este tipo de procedimientos invitamos que nos llamen a los números o a las redes sociales para absorberles las preguntas o las dudas para así darle la información que corresponde. ¡Gracias!